Algo Me está pasando desde que te vi Lo único que hago es escribir sin razón Hablas de todo un poco cuando estás conmigo Y cualquier tema es entretenido Si estás tú Cuéntame Cuéntame de todo y sin medida Quiero descubrirte cada día Cada día Y trato de descubrir lo que yo estoy sintiendo De descifrar tus gestos conversando Y riendo No puedo No puedo quererte aunque me muera Necesito pensar aunque no quiera No puedo amarte No puedo amarte No puedo amarte Ahora no No puedo amarte No puedo amarte Ahora no No puedo amarte No puedo amarte No puedo amarte Ahora no No puedo amarte 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 No puedo amarte